Música Música Te digo que no me caes Me sigues enamorando Para casarme contigo Me quedo para vestir santo Música 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 Y de los hombres que hiciste, yo lo he dado a usted, juro que no lo quisiera ni para que me limpien los pies. Cuando te vayas a decidir, decidete sin preferencia y si decides por ella, que te vaya bien sinvergüenza. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con la chancleta y yo me la comí creyendo que era una chuleta. Una vieja y un viejito se cayeron dentro de un pozo y la vieja decía, ay que viejo me sabroso. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! ¡No sabe nada! ¡De bomba no sabe nada! ¡Gracias! ¡Gracias!